Hola, mi nombre es Amparo y te doy la bienvenida a mi taller. Hoy vamos a empezar uno de los tutoriales de iniciación al bordado de punto de cruz y lo vamos a hacer con un pequeño globo. Espero que os guste y aparte que este tutorial es para todas vosotras, quiero también dedicárselo especialmente a Esther que lleva esperándolo un montón de tiempo. Espero que te guste Esther y también a todas vosotras. Si queréis ver cómo bordo este globo, vamos con el vídeo. Mirad, vamos a empezar con un bordado muy sencillo y además como veis es un gráfico que he ido haciendo y los estoy haciendo de esta forma. Ya os dejaré también el enlace en el vídeo para que veáis cómo lo he dibujado. Es una forma un poco compleja y extraña pero ya sabemos que las imágenes están protegidas. Y bueno, aunque estoy hablando con una serie de personas a ver si consigo algo más, de momento nos tenemos que arreglar con lo que tenemos y lo único que me interesa es que entendamos un poco los conceptos básicos para ponernos a bordar. Es que es muy sencillo bordar a punto de cruz pero claro necesitamos saber los pasos y necesitamos saber cómo empezamos, cómo terminamos, cómo rematamos, en una serie de cosas y sobre todo lo más importante es desglosar un gráfico que es lo que digamos más problemas estáis teniendo. Siento mucho de verdad que tenga que ser de esta forma pero somos unas valientes pues vamos a bordar. Mirad, vamos a necesitar un trocito de tela aida o de panamá. En esta ocasión he cogido un cuadro bastante grande para que lo podamos ver ya que estos motivos tan pequeños voy a ver cómo la cámara me ayuda porque son realmente pequeñitos pequeñitos y lo que me interesa es que los veáis bastante nítidos. Vamos a intentarlo. Vamos a utilizar el panamá o tela aida, una aguja de las que ya os he comentado para hacer punto de cruz, para bordar el punto de cruz y son de las que llevan la punta roma. Después unas tijeras que tengan bastante punta y estén bastante afiladas para poder cortar sin miedo y sin problema los hilillos que tenemos que cortar por la parte interior sobre todo cuando vamos a rematar. También vamos a necesitar hilo de algodón. Yo en esta ocasión voy a utilizar un hilo de mouliné de la marca DMC pero ya os he comentado también en vídeos anteriores que hay muchas marcas en el mercado la que tengáis más a mano y ya está no hace falta que sea exactamente la misma. Os recuerdo que la madeja viene con este grosor. Estos son los cabos y las hebras que trae cada madeja. Vienen seis hebras por cada tramo de madeja. Nosotros solamente vamos a trabajar en esta ocasión con un solo hilo, nada más. ¿Vale? Para hacer el reseguido y la cuerdecilla del globo voy a utilizar hilo de torzal porque es un poquito grueso y lo que necesito o lo que yo busco en esta ocasión es que me quede bastante bien gordita la zona de la cuerdecilla pero podemos utilizar el hilo mouliné de una hebra o de dos hebras según lo que queramos darle de profundidad. Esto normalmente se hace los puntos reseguidos o los puntos lineales son sobre todo para darle rearce a lo que es la labor. Bien pues ya lo tenemos todo para comenzar a bordar nuestro globo. Hoy no vamos a hacer ni mediciones ni particiones ni centramos labor ni nada. Hoy vamos a empezar del tirón para que todas empecemos a bordar y después ya todos los demás detalles los iremos viendo en diferentes tutoriales. Bueno pues vamos a sacar una hebra y vamos a unir los dos extremos. Ya sabéis que yo esto lo hago también en costura para evitar nudos sobre todo cuando son pequeños detalles prefiero comenzarlo así lo que yo llamo un nudo invisible y de esta forma nos queda todo como un poco más más limpio más más libre de nudos y de historias. Bueno pues aquí veis hay una lazada por aquí es por donde vamos a poner luego la aguja la vamos a meter para hacer el nudo vamos a cogernos el centro con el centro más o menos y aquí vamos a comenzar nuestro globo mirad el punto de cruz es cada cuadro de un gráfico equivale a un cuadro de de tela a ida o o panamá el primer punto que hacemos es media medio punto mirad aquí yo ya tengo señalados los puntos que voy a seguir en mi en mi gráfico cuando comenzamos la labor esto que hacemos aquí primer punto es medio punto porque voy a coger un bolígrafo que lo vais a ver mejor mirad el primer punto que hacemos de un gráfico cuando es en ese punto lo pasamos a tejido el primer punto es medio punto porque solamente hacemos esta media parte una vez que vamos avanzando iremos avanzando medio punto medio punto medio punto para que sea punto completo tenemos que volver a pasar y hacer la vuelta y entonces ya tendríamos el punto hecho entonces cada cuadro de estos es un punto en este tejido pero necesitamos ir y volver para hacer un punto completo cuando empezamos solo es medio punto y ya os digo por ejemplo en esta secuencia de este gráfico serían 1 2 3 4 y 5 pues empezaríamos 1 2 3 4 y 5 y tendríamos los cinco primeros medios puntos ahora volvemos y hacemos el otro medio punto y tendremos los primeros 5 de nuestro gráfico vamos al tejido que lo vais a ver mejor bueno comenzamos vamos a entrar por la parte de del derecho mirando hacia nosotras la aguja va a entrar por la parte del revés hacia el derecho y aquí vamos a hacer el primer medio punto que os he comentado antes que es este medio punto solo este palito vamos a bajar nuestra aguja veis queda medio punto y ahora por la parte del revés vamos a meter la aguja por el lazo que teníamos hecho con el hilo doble de esta forma y así nos queda un punto invisible un nudo invisible ahora para seguir haciendo esta secuencia aquí tenemos cinco puntos entonces vamos a pinchar justo al lado donde hemos empezado este medio punto que empezaríamos aquí sería el siguiente saldríamos por aquí y entraríamos por aquí y haríamos exactamente igual es como si fuésemos cosiendo de arriba hacia abajo entramos por la parte de abajo de donde hemos salido y volvemos a entrar por la parte de arriba estos son esta es la secuencia que tenemos que hacer lo que sí quiero explicaros es que las las cruces siempre siempre deben ir al hacia el mismo sitio mirad si estamos bordando desde yo siempre bordo de izquierda a derecha pero podéis bordar de arriba a abajo podéis bordar de derecha a izquierda como a vosotras os resulte más cómodo yo por ejemplo en mi caso que bordo de izquierda a derecha siempre empiezo mis cruces que vayan todas hacia la derecha todas todas a la derecha entro por abajo salgo por arriba entro por abajo salgo por arriba y cuando vuelvo siempre vuelvo al contrario mi última cruz siempre queda hacia arriba y hacia la izquierda siempre de derecha a izquierda de forma que mis cruces es digamos que la dirección que llevan es hacia este lado no hagáis unas cruces de izquierda a derecha y otras de izquierda a derecha perdón no habéis una de izquierda a derecha y otras de derecha a izquierda porque cuando vayáis montando la de arriba se os va a ver totalmente como si fuese un vuelo como una especie de ondas no se va a ver un punto bien bien hecho entonces siempre que empecéis una cruz mirar la dirección que vais a seguir llevando mientras bordáis bien pues ya salimos por la parte de abajo como estáis viendo veis y ahora yo ya lo que hago es subo a la parte de arriba y salgo por la parte de abajo que es lo que se estaba explicando antes veis subes y bajas y solo son puntitos que vamos dando en este caso necesitamos 5 y ya tendríamos nuestros primeros 5 medios puntos veis como son los medios puntos ahora necesitamos volver para hacer el punto completo de punto de cruz entonces vamos a girarnos y vamos a hacer exactamente igual el sentido de las cruces nos tienen que quedar todos hacia el mismo sitio y de hecho cuando ahora miremos el revés veréis la dirección que llevan los hilos veis las cruces por detrás se ven líneas que eso es lo que tenemos que conseguir bueno pues esta parte de aquí la vamos a ir borrando para que vayamos viendo por dónde vamos y ahora lo que vamos a hacer va a ser salir un punto y hacer tres vamos a venirnos aquí a nuestro tejido mirad si yo me salgo aquí yo saldría ya un punto pero tengo que bajar por lo tanto me vengo al punto de abajo y salgo por el agujerillo veis yo tengo que venir a hacer este punto de aquí entonces es todo cuadriculado es que es muy sencillo de bordar mirad este sería el punto seguido del que hemos hecho último pues bajamos un punto y aquí vamos a hacer tres que es lo que nos pide el gráfico también vamos a abordar a punto de cruz en bastidor porque algunas chicas a lo mejor también nos resulta más fácil hacerlo en bastidor que hacerlo a mano yo la verdad es que no se me acostumbré a hacerlo así quizá por la costura y no he utilizado bastidor me parece a mí me parece como un poco más más latoso pero tenemos que aprender a hacerlo todo y por supuesto también abordar en bastidor mirad veis aquí ya tenemos hechos los tres puntos que son estos tres de aquí abajo ahora aquí nos pide que salgamos uno y hagamos uno dos tres cuatro cinco y seis hacemos igual venimos aquí bajamos uno y hacemos nuestros seis medios puntos y aquí ya tendríamos nuestros seis medios puntos y ya vamos haciendo y vamos viendo la forma del globito ahora para no liarnos mucho mirad yo he pensado que ya que estamos aquí vamos a hacer los puntos de arriba y ya nos iremos viniendo todos para abajo y así no vamos haciendo saltos cuando hacemos estos tres de arriba nos piden dos huecos dos vacíos y haríamos el tercero saliendo uno de el último que habíamos hecho entonces nos vamos a venir aquí y vamos a hacer este trasiego mirad saltamos dos y al tercero hacemos dos puntos serían saltamos uno aquí otro aquí y aquí haremos dos puntos salimos uno y hacemos uno y este como veis venimos a la inversa veis siempre mi cruz que quede por encima de la de abajo y así no se me nota absolutamente nada ahora estamos haciendo esta parte de aquí este punto vamos a bajarnos uno y vamos a hacer uno más para afuera nos venimos aquí y hacemos un punto debajo de este último y un punto para afuera veis yo siempre es de izquierda a derecha y si lo hago de derecha a izquierda siempre que mi último punto mi último medio punto me quede por encima ahora vamos a terminar de hacer estos medios puntos y ya tendríamos hecho toda esta línea hasta que hasta el final vamos a hacerlos igual que el sentido de nuestras líneas sean siempre en este caso de arriba abajo si lo hacéis de arriba abajo la parte de atrás las líneas que quedan serán atravesadas no serán de arriba abajo sino de lado a lado bien pues ya hemos llegado al final mirad veis cómo va quedando ya se va viendo la forma de globito bien pues ahora aquí vamos a repetir los mismos pasos que hemos hecho aquí dejamos hacemos 1 2 3 4 5 6 saltamos 1 y hacemos 2 vamos a hacerlos así vamos a hacer nuestro sexto vamos a hacer nuestro sexto de los medios puntos y ahora cuando volvamos que tendremos el punto completo cuando volvamos hacemos igual saltamos el que no tenemos que hacer y seguimos haciéndolo ahora miramos que lo que nos pide el siguiente la siguiente parte el siguiente la siguiente línea es un completo desde el principio hasta el final de estos puntos pues haremos igual venimos uno abajo y vamos a completar nuestros 10 puntos gracias nos vemos muy bien que nos vemos bien vamos a ver Y ahora volvemos a hacer los puntos enteros. ¿Veis? Y así vamos viendo cómo va creciendo nuestro globito. Fijaros, cómo ya se va apareciendo al esquema. Bueno, pues seguimos con nuestro gráfico. En esta ocasión, la siguiente línea, tenemos los mismos puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9 puntos que nos van desde debajo del que estamos haciendo hasta justo debajo. Aquí no tenemos ni que aumentar ni que disminuir. Por lo tanto, salimos y vamos a hacer los 9 puntos que nos corresponden. Gracias. 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 Salimos por la parte del derecho. salimos por la parte del revés buscamos nuestro lazo y pasamos la aguja. ahora entramos por la parte de abajo de donde hemos salido y vamos a hacer otra vez a rellenar nuestros cuadritos. No tenéis que tensar mucho el hilo porque si no como son muchos puntos y muy pequeños puede quedar arrugado pero tampoco debéis dejarlo flojo debéis buscar ese equilibrio de la puntada. estamos aprendiendo no tenemos ninguna prisa lo vamos a hacer despacito y entendiendo bien los conceptos del bordado los truquis y todo lo que lo que necesitemos aprender es muy bonito bordar a punto de cruz a mí me relaja muchísimo y la verdad es que me es un bordado que me encanta aquí he cogido dos puntos de una vez también es un poco complicado bordar así porque es un motivo muy pequeño tengo que estar mirando el objetivo bueno continuamos haciendo nuestro bordado y ahora que ya hemos llegado a nuestro final nuestro objetivo vamos a hacer los puntos completos ya tenemos los medios pues vamos a hacer los completos y bien pues ya tendríamos todos estos puntitos hechos y ahora empezamos a menguar porque vamos a hacer la parte de abajo del globo por lo tanto aquí entraremos uno y aquí nos dejaremos uno sin hacer que serán 1 2 3 4 5 6 y 7 entramos y ahora buscamos el punto de abajo que sería este pero vamos a irnos uno menos le quitamos un cuadrado y ahora hacemos siete medios puntos y volvemos haciendo ya el punto completo una vez que tenemos hecha esta línea vamos a ver la siguiente nos toca entrar uno y hacer uno de menos que serán 1 2 3 4 y 5 haremos estos cinco puntos y repetimos igual bajamos dos y nos quitamos un punto y ahora aquí vamos a hacer los cinco y ahora hacemos los cinco puntos enteros y ahora nos pide hacer uno menos y uno menos que serían tres puntos y ahora nos pide hacer uno menos y uno menos que serían tres puntos para luego al volver a hacer los tres puntos completos y ahora miramos otra vez nuestro gráfico y nos pide hacer uno en el centro nos quitamos uno de la izquierda y uno de la derecha y hacemos solamente el central y ahora lo vamos a abrir para hacer la forma del globo que vamos a salir uno hacia la izquierda haremos uno central y saldremos uno de la derecha uno de la derecha y hacemos igual el punto completo entramos por la parte de abajo del punto y pasamos la aguja por dentro de los puntos que hemos hecho cogiendo solamente lo que es la cruz sin tejido y cortamos así nos quedaría nuestro globo mirad qué mono queda súper bonito bueno pues vamos a hacer ahora el punto reseguido que esto lo vamos a mirar en otro tutorial hoy solamente quiero mostraros un poco como 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 queda la diferencia que queda entre dejar el globo así y dejarlo con un punto un punto reseguido mirad yo voy a utilizar los dos cabos para hacer la cuerdecilla recuerdo que estamos utilizando hilo de torzal hilo grueso porque yo quiero darle importancia y volumen a la cuerda del globo empezamos vamos a hacer aquí tenemos medio punto en la parte de abajo del globito que lo vamos a ubicar desde el primer punto de la derecha hacemos medio punto hacia abajo y vamos a hacerlo igual que hemos empezado las labores anteriores con nuestro nudo invisible una vez hagamos y hayamos hecho este medio punto haremos dos puntos lineales hacia abajo que será este uno y otro más dos y ahora haremos un punto más lineal hacia la derecha y ahora vamos a subir porque tenemos que hacer todo el contorno del globo mirad yo me voy a venir por donde he subido donde he puesto mi punto lineal y ahora cuando llegue aquí arriba lo que voy a hacer va a ser cortar una hebra porque lo que yo pretendía era darle importancia abajo pero lo que quiero es aquí solamente lo que es la forma de de hacer el reseguido solamente para darle un poco de importancia a lo que es el globo pues una vez que ya lo tengo pasado los hilos hacia la parte del revés voy a cogerme la tijera y voy a cortar una hebra porque el resto solo quiero hacer un punto reseguido voy a sacar la hebra que me sobra y ya tendría preparado para hacer el punto lineal o punto reseguido que no se trata nada más que de hacer un pespunte por todo el contorno de nuestro globo mirad se tiene que hacer un pespunte punto a punto veis vamos subiendo y vamos bordeando nuestro nuestro punto nuestras cruces de esta forma lo que vamos a hacer es darle un poco de profundidad y de y de forma también a nuestro globo ya os digo que esto lo vamos a hacer más despacio en próximos tutoriales pero como veis no tiene ningún misterio un poco de profundidad y de corazón si es que esto lo vamos a hacer aquí ¡Gracias! 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 Y aquí ya remataríamos nuestro brado. ¡Mira qué bonito! Lo que vamos a hacer es introducirlo por donde tenemos el negro, ya que tenemos manchado ese color. Y pasamos nuestra aguja y cortamos el hilo. Y ya tendríamos terminado nuestro bordado de punto de cruz en esta ocasión, un globito. ¡Mirad qué mono que queda! Bueno, pues mirad, hasta aquí hemos llegado. Este ha sido el primer bordado que hemos hecho aquí en este canal. Y bueno, espero que no sea el último porque a mí de verdad es que me apasiona bordar a punto de cruz. Y espero que a vosotras también. Ha sido pequeño, sencillito, es fácil, pero bueno, os sirve para que empecéis a bordar y os lancéis. Si queréis que sigamos haciendo más bordados, dejadme un comentario y yo seguiré subiendo más tutoriales sobre esta técnica tan bonita y estos bordados a punto de cruz. Si te ha gustado este tutorial, regálame un like. Y bueno, pues gracias por tu suscripción, por tus comentarios y tus deditos arriba. Y nos vemos en el siguiente tutorial, si es que te apetece. Un beso, amiga. ¡Ciao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!